Desde que se implementó la regla 10-8 que permite a los equipos registrar 10 jugadores no nacidos en México y solo 8 nacionales durante cada partido, la cantidad de extranjeros aumentó considerablemente en la Liga MX y bajó el número de naturalizados en los planteles de Primera División. En el torneo de clausura 2016 entre jugadores naturalizados y extranjeros se registraron un total de 146 y para el siguiente certamen, es decir para la apertura 2016, hubo un aumento de 24 futbolistas después de que se dieron de alta a 170. Para el clausura 2017, de los 170 que se tuvieron en un torneo anterior, aumentó a 195 y para el certamen que recién finalizó con el título de Tigres, hubo una reducción a 185 pero la cantidad se disparó a raíz de la aprobación de la regla 18. El hecho de contratar a un importante número de extranjeros no le garantiza nada a los equipos tal es el caso del Veracruz, que fue la escuadra que más futbolistas no nacidos en México tuvo en la apertura 2017 con un total de 16, 14 foráneos y 2 naturalizados. Pese a ello finalizó en el sótano de la tabla porcentual. Hasta el momento el número de no nacidos en México no ha perjudicado a la selección mexicana porque venía de tener una importante camada de jugadores pero según los expertos, en un futuro cercano las consecuencias de la regla 18 afectará al tricolor.